Buenas noches, ¿estamos todos en la UN? Maldita sea, Requeney se ha equivocado. La Junta y yo hemos recibido la partitura de la siguiente obra obligada de Ferrer Ferran para el próximo certamen. El año pasado no bastó con llevar a Fito con el Macatorste, que este año nos han mandado unas instrucciones en chino para montar dicho instrumento. Como no teníamos ni puta idea, recurrimos a nuestros dos mejores ingenieros, Nachico y Mundo. Dicen por ahí que sirve para obtener un sonido más atercioperado de las tubas y que suene más sexy. Bien, además de este sonido de las tubas, este trástico del demonio es capaz de hacer otra serie de maravillas. A ver si me acuerdo y os hago una explicación rápida de lo que me ha contado Nachico. No se asuste que esto está lleno de colgajos, necesito algo de lubricante. ¿No tenéis aceite de pistones? ¡Hijo de puta! ¡Mirate! ¡Lleva pelo a los huevos blanco! ¿No tenéis aceite de pistones? ¡Lleva pelo a los huevos blanco! Estántos en porreta Tápate, Raymond Sí, señor Fabregat, pero usted va en pelotas Yo soy el puto amo Fabregat ¿Te gustan mis pezones? Sí, señor Fabregat Mira la máquina, sube y baja Sí, señor, lo que diga